Casi 20 minutos, se mueve Menosa, se mueve Ramos, se mueve Rack en el área, va al centro, salta para devolver en el primer escalón el hombre de Liverpool, la pelota que vuelve al área, la intenta peinar Rack, le queda la salida de Liverpool a toda velocidad con Lemos, cruza la mitad de la cancha, lo persigue Rack que está amonestado, la lleva Lemos, la tocó bien, viene el centro Martirena, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Martirena, una contra sensacional, corrió Lemos, no lo pudo agarrar Rack, estaba amonestado, la tocó para la entrada de Martirena que definió ante la salida de Tiago Cardoso para poner la apertura, minuto 21 del segundo tiempo, pasa a ganar Liverpool, Martirena, 1 a 0 el negro de la cuchilla. 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés. El diario dirá mañana, los sitios web digitales, el relato, que Martirena puso en ventaja a Liverpool, pero la jugada que hizo Lemos, ¿no? No solo por la velocidad que aplicó, por la diagonal que metió hacia el medio, sino por cómo descargó justo en el momento preciso para que ni fuera offside, ni quedara en desventaja y dejara a Martirena mano a mano con el arquero, definió de primera el lateral y Liverpool con un contragolpe perfecto, está ganando un partido que venía torcido en el primer tiempo y había emparejado en el segundo. Y un grito de gol, el formato desahogo para los hinchas de Liverpool, el puño apretado de Martirena, el abrazo de Baba con Fabricio Díaz en el banco de suplentes, el abrazo de un padre con su hija en la tribuna de Belvedere para celebrar el gol. Se vienen dos variantes en Peñarol con la once, Nicolás Rossi con la treinta y tres, Bruno Bentancor que realizará su debut, Alvarito, ya te cuento más de él.